¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Fasmophobia, bienvenidos de nuevo al buen Fasmophobia, bienvenidos al episodio 43 en el que os traigo la nueva update del juego, ha sido un update brutal, se han actualizado el juego de una manera increíble, le han cambiado, los objetos son mucho más dinámicos, tenemos incluso un objeto nuevo, el modo de conseguir las pistas ha cambiado también, incluso los propios objetos han cambiado su estética, ya sabéis que se unió el Hantu y ¿cuál era el otro? Bueno, había dos fantasmas nuevos, como ya sabéis, el Hantu y otro que no recuerdo bien, y ahora han metido otros dos nuevos, o sea, ha cambiado muchísimo, pero que muchísimo el juego, y en esta ocasión os traigo el primer episodio con la nueva actualización, ya sabéis que últimamente no le damos tanto como antes a Fasmophobia, porque lo exprimimos muchísimo, pero sí que de vez en cuando se irá viniendo algún capítulo, especialmente cuando haya este tipo de actualizaciones tan tochas, tan gordas, ya os adelanto, es una actualización impresionante, solo os animo a verlo por vosotros mismos. Y poco más gente, os estoy dejando abajo en la descripción, como de costumbre, mi canal de Twitch, donde ya sabéis que casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más people, Fasmophobia, episodio 43, creo que era así, espero que os guste. ¿Es cosa mía o se ve diferente el juego? ¡Hala! ¡Qué rápido ando, ¿no? ¿Qué? ¿Qué quieres? Mira, 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 corre, los nuevos objetos, ven, mira, ven, corre, los nuevos objetos, corre. ¿A dónde? ¿A dónde? Ven aquí, aquí, conmigo, ven, ven, ven. A ver, a ver, a ver. La cámara de vídeo ahora te abre y puedes poner visión nocturna y se ve en 4K y todo, o sea, está guapísimo. La cámara de fotos también, los palos, ahora es un incienso, eso, eso es la Spirit Box, eso es la cámara de vídeo, ese es el MF y la sal. Y luego aquí abajo tienes los palos de luz, las pastillas, las linternas ultravioletas. ¡Hala! Y ahí están las velas, mira, arriba las velas. A ver, ¿dónde está? ¡Ah, mira! Esas son las velas. ¡Hostia, qué guapo! Los crucifijos son esos, los crucifijos son esos y ahora se queman y todo, o sea, está guapísimo. Y esta es la parapolla, digo, la parabólica. ¡Qué guapo, macho! ¡Hostia, cómo le han cambiado el juego, eh! Sí, sí, pero escúchame que ahora es el doble de difícil porque corre, verás cómo te cansas. Mira, 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 mira cómo corro. Sí, te cansas, es verdad. Ya estoy cansado. Entonces tus instrumentos empiezan a fallar, el fallo es increíble, la visión nocturna se ve nueva, increíble. Y el fantasma puede escuchar tus aparatos funcionando. En plan, si tienes la Spirit Box y la tienes encendida y el fantasma está atacando, puede encontrarte por la Spirit Box. Pero qué guapo, ¿no? Vamos a buscar a Norte. Sí, sí, ahora no te puedes tirar un pelo sin que el fantasma lo sepa. Pues nada, a darle. A ver, el objeto nuevo se llama Proyector Dots. Estas son las linternas potentes, estas. ¿What? ¿What? Este objeto... ¡Mi termómetro amarillo! ¿Qué han hecho con mi...? Es azul ahora. Mi termómetro amarillo... ¿Qué coño? Mira, 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 mira cómo se ve esto. Mira, 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 mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Sin visión nocturna, con visión nocturna. ¡Hostia, qué guapo! Mira, te ves. Eh, han cambiado el juego un huevo, ¿eh? La cámara se llama Parasonic. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Eh, Parasonic. Ah, qué bien. 25. 25. Incienso. Eh, sal. Se llama Christopher Davis. Y es lo que tenemos. ¡Hala! Toma, pilla esto. ¡Misera guarro el tío! Me va a llevar... Pilla, pilla la cámara, pilla la cámara, que te va a molar. Pilla la cámara. A ver, espérate. Quita. ¡Mira, si es como la que tenía yo antes! Sí, sí, sí. Pero espérate a salir fuera del coche. Verás, qué guapo. Pero no, yo me quiero llevar otra cosa. Me quiero llevar... Sí, sí, no, pero sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Salgo, salgo, salgo. ¡Ah, anda! Pero escucha, dale al clic derecho. ¡Ah, anda, cojón! Y ahora podemos hacer el cazurro. Ahora podemos hacer el cazurro más. Pero... Mola, ¿eh? Unas palabras pa'l tomate tiene usted. Sí, vamos a ir a por este fantasma. Creo que lo vamos a conseguir. Y bueno, recluso un capullo. Pues cómeme todo el zurullo. Yo me voy a llevar el libro. ¡Anda, el libro! Mira, el libro. Lo tienes que abrir, ¿eh? No vale que lo sueltes. Si lo sueltas, lo sueltas cerrado. Tienes que pulsar a la F para que se abra. ¡Ah! Hostia, qué guapo, ¿eh? ¡Hostia! Espera, espera. ¿Cómo se llamaba? Esto es Fair Davis. Vamos. ¿Cómo han cambiado el puto juego, chaval? Es impresionante. Y se ve mil veces mejor, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Ha ganado gráficamente. Los objetos ahora son como más dinámicos, por así decirlo. Está muy bien. ¡Adentro! A ver, lo que pasa, ahora no entiendo el termómetro, es la putada. Eh, no, es lo mismo, lo mismo. Pero si me pone 00500, ah, no, 5,49, vale, vale, lo he pillado, lo he pillado. Vale, las temperaturas, esto está abajo. Los plomos, los plomacos. Mira, pues esto, esto que te digo, reclumirá, este es el cacharro. Proyecta un haz de luz verde. ¿Y qué hace eso? Bueno, aquí no está, no está funcionando. He escuchado puerta abrirse. Yo no. Mira. ¡What the fuck! Y el fantasma, el fantasma se ve. Es como un proyector. O sea, ¿lo ves aunque no esté en aparición? Sí, sí, sí. ¿Qué cojones? Cabeza, 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 cabeza. He abierto una puerta, he abierto una puerta. Pues eso estoy mirando, pero no la veo. Igual es abajo, ¿eh? Abajo, abajo. Ahora hay uno que se llama Gorgio y otro fantasma que se llama Lil, no sé qué. Espera, que abro el diario, un segundo. Ay, pero no me dejes todo lo que a veces, que tengo miedo, tengo miedo. Hay podio. Milin y... Milin y Gorgio. ¿Qué cojones? Sí, sí. Milin y Gorgio. ¿Se ha calentado esto ya o qué? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué se ha escuchado? Nada. ¿Cómo que nada? ¿He escuchado algo, eh? ¿Qué has escuchado? Ah, ahora la Spirit Boss habla. En plan, habla, habla, no es adult. Ni nada de eso. Se le oye a él hablar. ¿Qué dices? Da mucho miedo. He escuchado como unas vocecillas haciendo... Así muy a lo lejos. Ah, pues eso posible... Pues eso posiblemente sea él hablando. ¿Qué dices? ¿Qué miedo? Ahora hablan y cantan. Sí, sí, ahora hablan y cantan. Ahora dan más miedo. ¿No? ¿Qué ha tirado? Por aquí... ¿Pero qué cojones? ¿Qué ha pasado? Otra vez la he escuchado. Es que hace ruidos muy raros. Pues, tío, solo lo escuchas tú. Escucho unos ruidos muy raros. Hay sombras en las sombras, joder. Lo ha matado, chaval. Lo ha matado. ¿Qué? ¿Cabeza? 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 ¿Ha eructado? Sí. Lo ha matado. ¿Pero cómo es posible? Ha aparecido ahí, quiero entender. Mira el crucifijo. Me ha escurrado, ¿eh? El libro lo voy a poner aquí. Mejor. Coño, ¿cómo se pone el libro? ¿What? Ahí. Y sal. Anda la sal, mola más ahora, ¿eh? Ya ni me acuerdo cómo se ponía, macho. Voy a poner aquí otro poco. Aparecido aquí. ¡Ay, qué miedo, chaval! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué ruido raro! ¿Qué es aquí? Siete grados. Cinco. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! No me palpita la linterna, pero cómo sé yo si me está persiguiendo, ¿no? Es que hace ruido. Es que hace ruido. Es que hace ruido. Tío. 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 Pisao la sal. Y tu puta madre la ha pisado también. ¿Qué? ¿Ha escrito algo? No. ¡Ah! ¡Qué miedo, chaval! Hola, buenas tardes, señor fantasma. Venimos a limpiarle la casa. Le cuento el rollo. Ahí. Esto va a la chimenea. Es que este es su sitio. Y hago así. Y estaría puesta, ¿no? Supongo. Ups. Yo la pongo ahí. Y ya está funcionando. Imagino que sí, ¿no? ¿Cabeza? ¿Dónde coño te ha matado la virgen? ¿Ha escrito? No. ¡Ah! ¿What? Escúchame, pero... Pero... ¿Qué coño? Mira el crucifijo. ¿Pero what? Y tiembla la cámara y todo. ¿Por qué? Igual no lo he puesto enfocando muy bien. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! He visto huellas. He visto huellas. ¡Y qué susto me ha dado! ¡Hola, cabeza! ¡Hola, cabeza! ¡Hijo de puta! ¿Cómo ha venido? ¡Sí, sí, 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 macho! Escúchame, ¿eh? ¿Se les ha ido la olla o qué? ¿Cabeza? ¡Cabeza, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué coño ha pasado con este puto juego? Te lo estoy diciendo, que ahora es mucho más difícil. ¡Calla! O sea, el crucifijo ahora funciona en la mano también. ¿Ah, sí? Sí, porque a Javichito ayer, metiéndonos en una habitación, le empezó a salir ardiendo. ¡Hostia! ¿Qué? Está guapo, ¿eh? Sí, sí, mola. Vamos a darle a otro... Bueno, espérate, invita a Arkano por ahí. ¡Arkano! Invítate a Arkano. He muerto... Oye, en esta partida he muerto dos veces. Una en el juego y otra en la vida real. Porque te he escuchado... ¡Voy para allá, voy para allá, voy para allá! Me has asustado. Me he metido corriendo en el baño y he abierto la puerta y me ha matado. Cuando me ha matado, he pegado un salto que flipas. No me lo esperaba que se me cruzara así, ¿eh? Venga, yo me llevo la PSP, que es como le llamamos al Dots. La PSP... La PSP-GO. Parece una PSP-Vita. La PSP-GO. Eso, una PSP-GO de eso. Sí, y me voy a llevar un trípode. Pues muy bien. MF, testigo de evento paranormal, Sal, William Thompson y al turrón. Pues venga, vámonos a morir directamente y de una. Esperaros afuera entonces, ya. Sería lo suyo, pero es que... Oye, fantasmas, cazadores de fantasmas. ¡Vamos a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Papapapapapá! Vamos para adentro. Vamos para adentro a morir de una. Mira, Arcano no quiere. Escucha, 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 mira, Red Club como corro. Mira, mira. ¿Cómo se ponía la linda en la... Me pide el casco, ¿no? Tío, volcó el casco con la linda. Sí, sí, sí. Sí. Dale a la F. Ah, a la... A la T. A la F, pero no... A la T. A la T. Eso, a la T, coño. Fíjate si me osidao, ¿eh? Ah, pero... Pero porque la llevas en la mano, Melón. Quítate la de la mano. Ah, bueno, claro. Lleva cualquier otro objeto. No, ¿a dónde vas? Ven aquí. Coge la linterna. Dale a la rueda del ratón. Ahí. A la pulsada, a la T. Ya está. Vamos. Vale, vale. Vale, vale. Es que yo lo tengo en la nota tecla. Pero eso sí... Ah, vale. Ahora cómo pueden ver la cabeza. Mira, los plomos. Fija, la luz. Tenemos los plomos. Venga, los plomos. Ya están dados. Guau, es que mira... Mira cómo se ve la cámara de los cojones así. O sea, en plan... Apaga eso, apaga eso, apaga eso, apaga eso. Hasta que no estemos en la habitación. Hasta que nos oye, se supone, ahora. Es que ahora ha cambiado mucho esto. Sí, sí, nos oye, nos oye. Flipa, chaval. Anda, mira. Va a ser abajo, cabeza. Yo creo que sí. Vamos para abajo porque hay algún aquí también que me da tres, cuatro. A ver si se calienta. Puede ser aquí, ¿eh? Puede ser aquí, ¿eh? También, donde los plomos. ¡Abrime, lleva, lleva, ya! ¡Oh, no! Ha matado al caro. ¿Ya lo ha matado? Sí, sí, ya sé qué habitación es. ¿Ya lo ha matado? ¿Pero qué cojones? ¡Mírale! ¡Mírale la puerta! ¡Mírale, mírale, 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 mírale. Es aquí, ¿eh? Es esta. ¿Está aquí el fantasma? Sí, sí, es aquí, es aquí. Espérate, a ver cuántos grados. Pero ¿cómo puede ser que sea aquí? Es esta. Si me marca cuatro, siete... Pues eso, cuatro. ¿Y arriba me marcaba tres? Es que no lo entiendo. Mira el cano, cómo se ha quedado. ¡Ay, qué lástima! Estamos en... ¡Vale, mírale, 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 cállate! ¡Vale, mírale, mírale, mírale! Madre mía Pero que difícil es el juego este ahora Pero hijo de puta No te vayas cabrón No te vayas Será capaz de irse No te vayas cagón Se va Tendrá valor Hombre arcano Pero joder si está detrás mía macho Que tal por el limbo Como lo llevas Pues aquí tomando el frijito Mira como se te ha quedado el muñeco Espectacular Espectacular No encontraba la puerta Quería meterme en una puerta para cerrarme Y no la encontraba Ya Joder que es difícil ahora el puto juego A ver si le veo aparecer Me va a dar la risa Pero ha tocado el mismo tío Si Es verdad El del palo El del palitroque Y vamos a morir los tres Ahora está tranquilo ¿no? Porque cuando te ha matado a ti Estaba por aquí on fire El pollo Estaba súper atacón Y ahora de repente No sé Se ha quedado Calmaísimo Pero por ejemplo Se supone que ha pasado por aquí Y no ha dejado la huella O no ha pisado No ha pisado la sal Se ha dejado huellas Es que en esa habitación Yo no sé si es realmente No estoy seguro Yo le he visto por aquí Cuando te ha matado a ti Salir de esta habitación Yo le he visto y le he ido siguiendo Hacia cuando te ha matado a ti Ah pues entonces Si tiene que ser esta Yo le he visto salir por aquí Iba detrás de ti Pero no Vamos Estoy viendo ahora Que no ha dejado Ya es que es lo raro Y no escribe Y no hace nada Me va a hacer mucho daño Está cagao ¿eh? No te le comas de vista Está acojonado No, no, no Lo que quieres es esconderme Dentro de la puerta Impressive A ver Lanklinorruko Ahora es un survival Muchas gracias Lankri Bienvenido Bienvenida Estamos aquí pasando Un poquito de terror Enfasmofobia Bueno, terror Estamos pasándolo jodidamente mal Porque no veas Como lo han actualizado El puto juego Dificultad Pero a muerte Macho Está cagao Mira si Entra, suelta rápido Y se tira ¿A él no ve aquí con esto? Es que es lo que no sé Nos quedamos aquí A ver Voy a quedarme aquí Venga, yo me quedo en este Uno en cada uno A ver Ah, mira Ahora sí, huella En la sal ¿Será nuestra o del tío? Suele ser del fantasma Yo sí le he visto pasar para allá Yo le he visto pasar para allá Con el cacharro este Lo que pasa es que estaba respondiendo al chat Pero Le he visto con esto Con el cacharro este Es que yo le he visto cruzar O sea, esto es una prueba Que nos confirma Danos una señal Prueba confirmada Lo que pasa es que no sé si se van a enterar Danos una señal Danos una señal Bueno, ya le verás Supongo ¿No le has visto cruzar ahora mismo? Ha hecho así Se ha ido para allá Ah, no, no, no Sí, ha cruzado por aquí Pero rollo con esto No, no veo bordes Con la movida esta verde Una cosa rara, ¿no? Porque una vez se le ve como transparente Sí Y otra vez se le ve físico Va cambiando, sí O sea, será a lo mejor que cuando está tranquilo Se le ve transparente Y cuando va a atacar Se le ve normal Mírale, mírale Mira, mira, mira Sí, sí Qué paranoia, ¿no? Sí, un poco Te lo digo a ti, Arcano Se lo comentas a él Yo creo que me voy a tener que ir Sí Vale, vale Me tengo aquí poco más, gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver La última partida Me tuve que ir un poco antes de la cuenta Pero como ya me había matado el fantasma La verdad que no ocurrió demasiado Y nada Y eso Que me tuve que ir un poquito antes de la cuenta Porque tenía un compromiso Pero ya habéis visto lo complicado que es O sea, es increíble Cómo le han cambiado la dificultad Ahora el juego es mucho más difícil Nada que ver O sea, nada que ver con antes Y bueno, el proyector Dodge Que el objeto este tan raro nuevo que han metido No sé Una cosa muy extraña Necesitan meterle una pista más al juego Ya habéis visto que De qué manera se lo han implementado Y nada, people Espero que os haya gustado Y en breve Pues traeremos algún capítulo más Eso ya os lo puedo adelantar Que como mínimo Tres capítulos más O algo así Traeremos por el canal De momento Más adelante Veremos a ver lo que pasa Pero por ahora Poco más Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más cositas Por el canal Y poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro video Tchua bolete Cáscuna Céscuna 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 Gracias.